¿Os acordáis de Margaret R. Clau que vino aquí y nos estuvo contando cómo publicar un libro le funcionó tan y tan bien? Bueno, pues una de las cosas que nos dijo, uno de los tips que nos dio fue salir en una lista de distribución americana. Y entonces le preguntamos, ¿y a la versión española? Y nos dijo, bueno, hay la gente de Evrolis. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso. Si tenéis pensado o tenéis publicado un libro en Amazon, este es vuestro episodio. ¡Gracias! Muy buenas noches a todo el mundo y bienvenidos a Marketing Online Late Show, el programa en el que hablamos de cómo ser emprendedores sin morir en el intento y hacer posible escribiendo un libro. ¿Por qué? Porque el invitado de hoy, pues precisamente nos va a poder ayudar a no escribir el libro, porque sería mucho pedir, pero sí a darlo a conocer. Hoy tenemos con nosotros a Cristian Perfumo, CEO y fundador, co-funder de Evrolis. ¿Evrolis? ¿Evrolis? ¿Lo digo bien? Evrolis decimos nosotros, pero como quieras. Evrolis. La gente aquí dice muchas veces Evrolis, creo que por el río Ebro. Ah, puede ser, puede ser. Muy bien. ¿Dónde viene el nombre? Es un nombre bastante curioso, en Argentina. Soy argentino y el otro fundador también. En Argentina existe una forma de hablar, así un poco slang, un poco así de barrio, sobre todo en la parte de Buenos Aires, que es darle vuelta a las palabras. Entonces, en vez de decir germu, en vez de decir mujer, la gente dice germu. En vez de decir borracho, dicen choborra. Y en vez de decir libros, Evrolis. Y como son e-books, Evrolis. Eh, pues queda muy bien. Queda bien. ¿Te quedas con la idea? Evrolis, Evrolis. Ah, muy bien. Está bien, está bien, ¿no? A ver, yo ya te conozco porque, de hecho, te conocí hace más de un año cuando saqué la primera edición de mi libro, de En 100 años todos muertos, porque ya algunas personas, Ana Nieto y otras personas que se dedican a esto, me dijeron, cuando lo lances, también anúncialo aquí, porque yo lancé con la promoción de 24 horas gratuitos, etc. Y es lo que hice, ¿no? Entonces, muy bien, me sirvió perfecto y lo tuve ahí en la home, bueno, en el newsletter que enviáis, destacado y tal. Y me funcionó muy bien y después, pues bueno, hemos, a través de automatización de correos, me habéis mandado alguno, te he contestado y me has contestado y muy bien. Y el otro día un invitado, Marc Reclau, que seguramente, pues, conoces, y habrás intercambiado algunas impresiones con él en alguna ocasión, tomando algo, pues me dijo, pues mira, a mí me ayudó mucho cuando lancé mi libro en Amazon, esta lista americana de libros que tú mandas y mandan en un newsletter, los libros los tienen en inglés, en alemán y en español, y en español me dijo, ostras, entonces, aquí tenemos la versión española de todo esto, Ebroly's, ¿no? Entonces, nosotros nos conocemos, pero la audiencia debe pensar, ¿este tío quién es? Entonces, ¿no? Cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Bueno, me llamo Cristian y ahora, como mucha de la gente que te ve, soy un emprendedor también, pero originalmente, en mi vida anterior, antes del emprendimiento, era investigador. Me dedicaba a trabajar en universidades, centros de investigación, en la parte de energía renovable, ese tipo de cosas. Porque tú, ¿qué estudiaste? Hice informática, después hice un doctorado en ingeniería de computación, y después me empecé a dedicar, sí, a la parte de la informática aplicada a la energía renovable. Muy bien. Estuve en Australia muchos años, en Estados Unidos, bueno. Y parece un trabajo muy interesante y de hecho lo es, lo que pasa es que, así como, mira, el otro día hablaba de una persona, escuchaba tu programa, el muchacho este que había sido bombero, y había... Hablo, Pablo Calvo, sí señor. Muy amigo. Todo el esfuerzo, ¿no? Para llegar a ser bombero y luego un día darse cuenta de que, bueno, a lo mejor no es lo que yo quiero, ¿no? Y en el caso mío lo que me pasó fue que, si bien el trabajo a mí me gustaba y tenía un propósito que ya es muy importante para mí, sí que siempre había tenido esa espinita de decir, quiero hacer lo mío por mi cuenta, quiero tener todo el control y ser mi propio jefe. Sí, un sentimiento con el que la audiencia de este programa seguramente estará súper familiarizado, ¿no? No es que estuvieras a disgusto, sino que te llamaba más la atención hacer algo que tú tuvieras, pues, libertad total y te... Normalmente cuando alguien deja algo es o porque se está a disgusto o porque tiene algo que le motiva más. Y tú en este caso tenías algo que te motivaba más que era montar tu propio negocio, ¿no? Sí, y además también la idea de que cuando uno hay algo que quiere hacerlo y luego no lo hace, con el tiempo eso va creciendo y eso de que... Y uno también, una cosa que pasa mucho es que uno lo idealiza. Entonces uno piensa y dice, ah, si hubiera hecho eso, si hubiera montado mi empresa, hoy sería millonario, me iría súper bien, sería feliz. La realidad es que no hay forma de saberlo. Pero sí que es cierto que para mucha gente eso de poder haber hecho algo y no hacerlo va creciendo por el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces tú dijiste, yo no quiero corroerme. No, vamos a probarlo, vamos a probarlo, como dicen aquí en España, le darnos la manta a la cabeza y si la cosa no va bien, no pasa nada. Siempre se puede volver, siempre se puede dar un paso atrás. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿lo combinas durante un tiempo o directamente dejas el trabajo y te montas con Euroly? Sí, bueno, durante un tiempo lo combino. Hay un pequeño preludio de todo esto, es que a mí, yo me metí en todo este mundo de los libros y eso, porque también escribo. Me gusta mucho escribir, escribo novelas de misterio amistadas en la Patagonia. ¿Qué me diste? ¿En serio? Yo soy de la Patagonia, sí, sí. ¡Qué bueno! Entonces tengo, bueno, ahora estoy por publicar la cuarta, tengo tres, le va bien a las novelas, una va por la quinta edición, se tradujo al inglés, etc. Entonces, bueno, me di cuenta que como autor independiente, uno puede crecer y puede avanzar. Y sobre todo, como vivía en Australia en ese momento, Vaya, te has viajado, ¿no? Sí, bastante. O sea, Patagonia, Australia, Barcelona. Patagonia, Barcelona, Estados Unidos, Australia, Puerto Rico, Barcelona. Vale, veo que voy a tener que invitarte otro día para que nos cuentes qué has hecho en cada país, ¿no? Pero vale, vale, entonces. Bueno, entonces lo que te decía, como vivía en Australia, yo estaba muy pendiente a lo que hacían los autores independientes, como yo, pero en el mundo anglo. Porque, como sabrás, ¿no? El mundo anglo siempre va un par de años más avanzado. Entonces yo decía, bueno, si yo miro lo que están haciendo los tipos que escriben en inglés, como, por ejemplo, Andy Weir, que escribió El Marciano, que terminó siendo una película, ese tipo era un autor independiente, por ejemplo. Entonces lo que hice yo fue, bueno, empezar a meterme mucho en el mundo de la autoedición, de la promoción de libros y todo eso, desde un punto de vista del autor. Bien, bien. Pero después, como además soy informático y tenía ese muchísimo emprendedor, dije, bueno, ahora que aprendí todo esto, ¿cómo puedo ayudar a otros autores a hacerlo bien? Fíjate que esto es aprovechar, bueno, es dafo total, porque es, ¿qué fortaleza tienes ahí? Si hacemos un poco de dafo, parcial, aunque sea, pero bueno, lo básico es que tú ya conoces el mundillo desde el punto de vista de autor. O sea, has estado ahí, pues, picando piedras, sabes lo que es, darse a conocer, saber lo duro que es, porque hay... Ahora, el tema de la autoedición está relativamente bien visto, pero antes era uno que se autoeditaba, era un quiero, no puedo, era alguien que, bueno, pobrecillo, nadie se lo ha editado, él se lo paga. Un estilo, ¿no? Claro, yo publiqué en su momento libros por la edición típica de una gente literaria, se vendió en las editoriales, estaba en las librerías y todo, ¿no? Y después he autoeditado, y he ganado mucho más dinero autoeditando mi libro que, porque, ¿sabes qué me quedaba? Me quedaba un 8% de mi libro. O sea, la gran mayoría se iba a la distribución, al distribuidor, es el que más se lleva, después la editorial, y después el autor, que es el que lo escribe, que digo yo que será un poco importante en todo esto, se quedaba un 8% y a algunos, pues, evidentemente la rolling no se va a quedar un 8%, se va a quedar mucho más, pero me refiero a lo que podemos aspirar, es poco, comparado con E, autoedición o e-books, y te quedas, si el libro vale 8%, te quedas 8%, en cambio si tienes que vender un libro de 10%, y quedarte 80 céntimos, ya me explicarás tú, ¿no? Pues ahora está relativamente bien vista, es correcto, pero antes, hace unos años, era pobrecillo, nadie lo ha publicado, ¿no? O sea, que tú has estado ahí, es una fortaleza, tú has estado ahí y has pensado, ostras, no es fácil darse a conocer con toda esta gente que está escribiendo. Y por otra parte, otra fortaleza tuya, informático, dices, ojo, que yo quizás podría ser, y viste una oportunidad, también del DAFO, que era, no hay nada que sea más o menos como estas listas de distribución en Estados Unidos, o sea, que fíjate, lo viste, lo viste ahí, y aprovechaste el momento, o sea, que chapó. Bueno, muchas gracias, sí, sí, quiero hacer un paréntesis para hablar un poquito, un minuto de la autoedición, hay algo que, bueno, en primer lugar, después ya cuando explique qué hacemos nosotros, y eso, nosotros somos agnósticos, trabajamos con autores autoeditados y también con editoriales. Genial. Pero, el tema de la autoedición, hay algo que, lo quiero decir porque, probablemente a esa gente de la audiencia a la que le interese, esté pensando en escribir un libro, etcétera, con la autoedición, hoy hay muchísima más gente que puede ganar un dinero relativamente decente con sus libros, lo que antes no existía. ¿Qué quiero decir con esto? No es que la autoedición sea un camino mejor que lo otro, no es que haya una cosa que sea mejor que la otra, lo que sí hay que tener en cuenta es que con una editorial tenemos unas probabilidades muy pequeñas de que nos vaya muy bien, unas probabilidades muy grandes de que nos vaya muy mal y unas probabilidades, y esto es importante, casi inexistente de que nos vaya más o menos bien. Vale, vamos. En cambio, vaya panorama. En cambio, con la autoedición, las probabilidades de que nos vaya más o menos bien y que nuestros libros nos den un ingreso para pagar la factura de la luz, la hipoteca, lo que sea, son mucho más grandes. Totalmente. Quizás es mucho más difícil convertirse en la nueva Rowling, como dijiste, pero es mucho más fácil vender un poquito. Sí, señor. Y ahora que no existe este estigma, yo creo que es un camino fantástico para empezar, por ejemplo. Totalmente. O sea, es cierto que es muy difícil, pero es como decir, yo quiero ser el próximo Messi. Sí, bueno, claro, ya, ya, pero entiéndeme, es muy difícil, que tú puedes tener el sueño que te dé la gana, pero, claro, las posibilidades son muy remotas, ¿no? Es como decir, yo quiero que me tenga el dinero de millones. Bueno, vale, ves hacer quinielas, o ves hacer euros millones, pero basarlo todo en ser el más vendido es muy difícil. En cambio, ¿sabes qué pasa? Es curioso lo que dices, de que te vaya más o menos bien, es muy complejo, porque, por ejemplo, las editoriales realmente lo que buscan es a alguien que venda mucho. Claro, cuando hay alguien que, bueno, ni funefa tiene X cientos o miles, claro, una editorial, cientos de libros vendidos, para una editorial puede ser, no, este autor no, porque si no llega a tal nivel, y a mí me pasó con algunos de los libros que escribía de ficción y tal, y el primero, muy bien, sí, sí, segundo, segunda edición, después la segunda parte, la segunda parte ya no fue tan bien, bien para vivir, lo que decíamos, de autoedición, pero para una editorial que juega con otros términos, imprenta offset, se tiene que hacer la distribución, no le sale a cuenta, pero para mí, para yo solo, eso, las ventas de eso, vamos, para yo pagarme lo que dices tú, hostia, mira, me pago el alquiler, no sé qué, no cantos, solamente con los libros, ir sacando más libros, sacar una saga y tal, cuando la editorial no le sale a cuenta, ¿no? O sea que, vamos, es que ha retratado lo que he vivido en su momento, ¿eh? Con lo que, eh, hay la posibilidad, no es fácil, es lo que decimos, pero si tú vas escribiendo, de una forma seguida, de una forma regular, y te vas ganando tus lectores, y cuando te descubren el cuarto libro, y les gusta, te compran los tres primeros, y tal, hostia, puede salirte, puede llegar a salirte un sueldo, que algo, que en las editoriales tradicionales, la forma tradicional, pues no, y lo que decías tú, ahora que es de estigma, ya ha desaparecido, exactamente, vale, en total, rebobinamos, volvemos a ese momento que dices, yo soy informático, yo veo una idea de negocio, yo soy autor, sé de qué va, ¿qué montas? Bueno, entonces me pongo, como te digo, sigo mucho lo que está pasando en el mercado anglosajón, y me pongo a ver que los autores, tanto independientes como las editoriales, empiezan a hablar maravillas, de un servicio que se llama BookBub, Book como libro, y luego BUB, B-U-B, maravillas, o sea, y ya hablaban de la frase, tengo un BookBub, la semana que viene tengo un BookBub, la semana que viene, y yo, ¿qué es esto del BookBub? y la gente dice, lo del BookBub, y me pongo a ver, y BookBub es una empresa, que es lo que ahora es Ebrolys, lo que pasa es que nosotros trasladamos ese modelo de negocios al mundo hispanoparlante, BookBub hace lo mismo que, bueno, nosotros hacemos lo mismo que ellos, lo que pasa es que nosotros lo hacemos para libros en castellano, bien, estupendo, y luego hay algunas pequeñas diferencias, pero bueno, básicamente para explicarlo, lo que hacemos es, nosotros tenemos dos partes de nuestro servicio, la parte de cara a los lectores, y la parte de cara a los escritores y editoriales, perfecto, al lector le hacemos una promesa, le decimos, como lector de libros electrónicos, te vamos a recomendar libros que se alinean con tus gustos, o sea, si te gusta la ciencia ficción y solo la ciencia ficción, no te vamos a recomendar novela romántica, así no te vamos a perder el tiempo, y esos libros van a estar gratis o a un precio muy reducido con respecto a su precio normal, o sea, por ejemplo, el libro, no sé si, el jueves pasado tuvimos el libro Pensar Rápido, Pensar... Sí, bueno, de hecho yo estoy suscrito y lo voy recibiendo. Es un libro que vale a lo mejor 8 euros normalmente, estaba 90 céntimos, me parece, algo así, vale, son ofertas normalmente muy puntuales, y luego de cara a la autora, a la editorial, le decimos, bueno, nosotros vamos a poner, a cambio de que le bajes el precio a tu libro, o lo pongas gratis, depende de cómo te funcione, lo de los libros gratis funciona mucho cuando uno tiene, por ejemplo, una saga, y dice, pongo gratis el primero, entonces después la gente que se engancha le dé el segundo, el tercero, el cuarto, o cuando no tiene muchos libros, etcétera. a cambio de que le bajes el precio a tu libro, nosotros lo vamos a poner enfrente de un montón de personas que están interesadas en ese tipo de libro. Exactamente, entonces, en este momento, tenemos aproximadamente unos 65 mil suscriptores, y esos suscriptores están debidamente segmentados en categorías, también los tenemos segmentados por país, entonces, por ejemplo, ¿qué peso a nivel geográfico tienen entre España y Latinoamérica, o país y Zlatan? Tenemos 40% en España, 15% en México, y el resto, mayormente, en el resto de Latinoamérica. Muy bien. Hago el caso puntual de México, porque México tiene su propia tienda de Amazon, entonces, nosotros lo que hacemos es, damos links personalizados, según donde estés, si te das de alta desde España, van a ir a Amazon.es, en México.com.mx, etcétera. Y en este momento, nos dedicamos a libros que están en Amazon y en iTunes, y estamos viendo de agregar otras tiendas, o sea que tampoco estamos casados con una tienda en particular, lo que pasa es que hay una realidad, que es que Amazon vende la gran mayoría de los e-books. Te iba yo ahora a preguntar, mira, cuando lancé el negocio, y donde más se vendía era Amazon, y te iba a preguntar, ¿qué pasa con la e-book store? ¿Ha aumentado desde aquel entonces, o aún Amazon es, sin lugar a dudas, la principal librería, o la principal tienda de libros online del mundo? Mira, hasta donde yo sé, Amazon no está perdiendo terreno, es decir, está, o sea, todos están creciendo, porque el libro electrónico está creciendo. Lógico, es lógico. También es cierto que el libro electrónico no fue lo que la gente creía que iba a ser, la gente pensó que iba a ser, que íbamos a empezar a tirar los libros de papel, y nos llevábamos todos a comprar un Kindle, y no es tan así, el crecimiento es más lento del esperado, pero sigue creciendo. Y, que yo sepa, Amazon no ha perdido terreno. Estupendo, o sea, sigue todo ahí. Vale, entonces, llega esto que dice todo el mundo, que todo el mundo habla, que incluso se convierte en un genérico, como ahora decir, vamos a hacer un verkami, ¿no? Exacto. En este caso, ¿no? Y entonces dices, vale, ¿qué es lo que te gusta, qué es lo que te inspira a crear lo tuyo, y qué diferencias le montas, en la versión Ebrolyse, referente al americano? Bueno, lo que me gusta básicamente, es que es un sistema que está probado, que funciona, en otro mercado. lo que decías tú, yo voy a mirar, que hacen los americanos, algo que no estén haciendo aquí, para implementarlo. Luego también pienso, bueno, en ese momento, hoy pienso muy distinto, pero en ese momento, pienso, bueno, si yo me meto en el mundo hispano, primero, y cuando hablo en primera persona, yo tengo un socio, que es tan responsable de esto como yo, digo yo, pero me refiero a nosotros. ¿Qué papel tiene? Más o menos, ¿hacéis lo mismo los dos? ¿O uno es más de marketing, y el otro de programación? ¿Cómo os lo veis? Sí, bueno, los dos, de hecho fuimos a la universidad juntos, somos programadores los dos, pero él se dedica mucho más, a la parte técnica, a la programación, etcétera, yo me dedico más a lo que sería un CEO en miniatura, porque es una pequeña empresita, y entonces, básicamente, bueno, es un mercado que, en el mercado anglo funciona, en el español no sabemos, pero, lo que yo pensaba en ese momento, digo, bueno, si yo me adelanto, y lo hago en el español, si algún día estos tipos se quieren meter, a lo mejor me tienen en cuenta. Claro, claro, claro. Luego, bueno, la cosa fue por otro lado, y esta gente, lo que empezó a hacer fue a expandirse a otros países de habla inglesa, entonces, India, Sudáfrica, Australia, etcétera, etcétera, porque, claro, recomendar libros en castellano, cambiar de idioma, requiere un gran cambio para la empresa, en cambio, cambiar de país, pero con el mismo idioma, les da un poco igual. Es mucho más fácil, aquí yo siempre digo, cuando alguien quiere empezar a internacionalizar su producto, digo, mira Latinoamérica, mira los países de habla hispana, porque no es simplemente traducir el libro, o elegir libros de no sé qué, o cambiar la web, y ponerla en otro idioma, es todo, es el soporte, es después cuando el marketing de contenidos, es una barbaridad, no es simplemente, bueno, vamos a traducir la web, traducir la web es el principio de, vamos, de una maratón, o sea, que en ese caso han hecho lo mismo. Y luego es un poco la cross polinización, que le llamo yo, entre las diferentes cosas que hacemos, ¿no? Cuando, por ejemplo, si uno tiene algo para los emprendedores, la audiencia de este programa, si uno tiene algo montado en castellano, por ejemplo, y traduce una parte, entonces, bueno, esa parte, desde el punto de vista de la persona que habla inglés, y la ve en inglés, está solita. Claro. Todo lo otro en castellano de tu empresa, no existe para esa persona. Totalmente, totalmente, no, no tiene ningún sentido. Vale, ¿hay alguna característica distinta que decías? ¿Hay algunas diferencias y tal, algunos matices con la referente americana? Sí, sí, bueno, una de ellas es que nosotros en, en el mundo hispano, tenemos diferentes tiendas de Amazon, por ejemplo, que en el mundo anglosajón, también existe, lo que pasa que, bueno, Bookpub tiene listas diferentes para los diferentes países. Nosotros tenemos una sola lista, y personalizamos los enlaces. Bien. Es una diferencia muy sutil, pero luego sí que hay otra diferencia que es bien grande, bien notable, que es que nosotros también tenemos un segundo modelo de negocios diferente. O sea, el primer modelo de negocios es el que te expliqué, y el dinero lo sacamos de las editoriales y los autores, que nos pagan por promocionarse en estos servicios. Los precios no son los precios excesivamente altos, ni mucho menos. ¿A cuánto está ahora si alguien quiere formar parte del newsletter? Bueno, tenemos diferentes servicios, pero el más barato está a 30 euros, luego hay otro de 60, uno de 75, y uno de, el más caro creo que vale 150, que es un email exclusivo con tu libro. O sea, un email que solo tiene tu libro. Y esto te da acceso a una serie de datos, evidentemente no se va a enviar a los 65.000, porque va a ser solo el segmento que corresponda. Y esto, la verdad, calculas el impacto y el precio es bajo. O sea, el precio es correcto. Tú calculas dividiendo, pensando que se va a enviar a gente que le gusta ese género del cual tú has escrito, y es una inversión que, escucha, en AdWords te duran dos días. Sí, sí, si te lo gastas, intentas en Amazon, ahí digo, en Facebook Ads, o en Amazon, ahí digo, o en AdWords, anunciar tu libro con 150, vamos a suponer el de 150 y pico, el de precio más alto. Vamos, en AdWords, o en Facebook Ads te dura dos días, como aquel que dice. O sea que, bien, y además, estás segmentado. O sea que en ese sentido, estupendo. Vale, ¿y la otra unidad estratégica? La otra unidad estratégica es, ah, una cosa que me acordé que es interesante es, sobre todo para la gente de No Ficción, hay uno de los servicios, que es el de 75 euros, que le permitimos a la persona que se baja el libro, suscribirse a la lista de correo del autor. Ah, vale, que tenga una, oh. Entonces, eso, para gente del mundo del marketing, que conoce el valor de una lista de correo, con eso nos está yendo muy bien con autores de No Ficción. Los autores de ficción todavía no terminan de entender el valor de una lista de correo, en español. claro. Ostras, si es verdad, Muy bueno. y luego, la otra unidad de negocios es, suena un poco raro, suena un poco loco, te lo voy a contar porque es raro. he escuchado de todo, he escuchado de todo, ¿eh? Mira, vamos, Cristian, no sé si me vas a sorprender ya. ¿Packs? Hacemos packs de libros, ¿vale? De una temática en particular. Ah, si, esto es bastante nuevo, si, eso lo comentasteis en el newsletter. Hicimos uno de ciencia ficción, que le fue súper bien, en este momento tenemos uno de emprendedores, por ejemplo, son libros para aprender, entonces, bueno, cómo montar mi empresa en internet, hay uno sobre mindset, cómo, ¿no? Cómo cambiar el chip. Bueno, vamos haciendo packs temáticos. Los packs de libros, que suelen ser entre 8 y 16 libros, Sí, bien. son packs que la gente puede comprar por el precio que quiera. Ah, bien. Ellos determinan el precio. Correcto. Y además de determinar ellos el precio, ellos determinan, el comprador determina cómo se reparte, el dinero. Hay tres, tres lugares a los que puede ir el dinero, uno es a los autores, otro es a una ONG, que siempre cambiamos, por ejemplo, el pack de emprendedores es para UNICEF. Bien, claro, claro. Y el tercero es propina para Ebrolis. Muy bien. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Entonces, el comprador tiene control total, lo que pasa es que, bueno, como sabemos en internet, la mayoría de la gente deja los valores predefinidos, con lo cual, normalmente, optan por lo que va predefinido, pero pueden modificarlo. nosotros les sugerimos, pero pueden modificarlo como quieran. Curioso. Y luego también tenemos un aliciente para que la gente, digamos, elija pagar un poquito más, que es que si pagan más del promedio, entonces les damos otros libros, digamos, que si no, no entran en el pack. Vale, bien. Porque es un incentivo. Sí, es un modelo mixto, que es atrevido, quieras que no hacer un simplemente lo que tú quieras, porque entonces, claro, no quiero nada, cero, un euro, y jugar un poco con esto, ya que es muy arriesgado simplemente poner el contador a cero y que la gente, pues sí, sí, cero, cero y me lo bajo, a dar un poco de, bueno, a ver, esto es lo que normalmente se da, si das un poco más tienes un extra, pero optativo, la gente lo podría bajar. Bien, ¿y qué tal la reacción de esto? Bueno, en primer lugar, te sorprendería la poca cantidad de gente que paga el mínimo. Oh, muy bueno. Muy poca, muy poca. Curioso, porque es el que viene por defecto, ¿eh? Sí, sí, eso es la gente, no, no, nosotros por defecto tenemos otro valor, pero la gente puede, ah, puede bajar a cero o a uno. Baja, sí, el mínimo son normalmente dos euros, por cuestiones de, si no las comisiones y eso terminamos perdiendo. exacto. Pero bueno, dos euros por ocho, diez libros, nada. Y casi nadie paga esos valores. ¿Hay mucha gente que opta por dejar los valores predefinidos? Mucha, 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 porque, claro, un valor predefinido es un valor que te estamos sugeriendo de la plataforma y nos parece un valor justo. Correcto. Entonces, bueno, con eso realmente estamos teniendo una reacción que no esperábamos del público y muy, muy buen feedback de los autores. Porque, claro, ¿qué pasa? Al ser un pack de una misma temática, hay un montón de promoción cruzada. Es decir, todos los autores le hablan a su audiencia de este pack, que en principio le importa a todas las audiencias, porque comparten intereses. Entonces, luego la gente que sigue a Joan, después va a seguir a Pepito, que escribe en la misma temática, y viceversa, y viceversa. todos ganan. Sí, tiene sentido. Y, a lo mejor un autor de un libro, con un pack nuestro, se lleva, qué sé yo, un medio sueldo mínimo, o un sueldo mínimo aquí en España, sin hacer nada durante, sabes, en un mes. Totalmente. Normalmente nuestros packs duran un mes. Muy bien. Sí, sí, Ya ves, ya ves. Otra vez, pues mira, estoy muy contento. Vamos a hacer, bueno, no sé si hay tiempo para hacer, voy a llamar a Frances, a ver si me permite hacer la pregunta a la audiencia, porque vamos justos. Frances, hola. Hola, buenos días, aquí, Asador Argentino, Manhattan. Asador Argentino, muy bien, estupendo. Bien, no, no estará por ahí Francesco Miendo, ¿verdad? Sí, soy yo, que era una broma. Ya, ya, bien me lo he imaginado. Escucha una cosa, vamos justos de tiempo. ¿Tiempo para hacer la jarra de las preguntas? Sí. Vale, perfecto, pues venga, si esto ya luego, ¿vale? Vale, ahora. Bueno, pues dice Francesco sí, es el que manda. O sea que ya lo sabéis, si queréis participar, dejar la nota debajo del vídeo, digo, la pregunta debajo del vídeo y la responderá un emprendedor de los futuros, porque los pasados no pueden, porque no podemos modificar los vídeos, ni el pasado, ni romper, ni rasgar el espacio-tiempo. Venga, una cualquiera. Quizás en una novela, sí, podríamos. En una novela, claro. Venga, va. ¿Qué nos preguntan? Bueno, ¿en algún momento has pedido dinero? Bancos, familia, etcétera. Isabel de Sevilla, pregunta. Muy buena pregunta, para montar todo lo que has montado, y a pesar que se puede hacer de una forma Lean Startup o lo que haga falta, ¿recursos propios o has pedido a alguien o a alguna entidad o algún amigo? Bueno, mira, te voy a contar. Recursos propios al principio, solamente recursos propios, sobre todo tiempo, porque sabemos que una empresa online se puede hacer de manera, digamos, con muy poco costo económico. Sí, sí, Lean Startup, empiezas con lo mínimo, newsletter, y poco a poco, poco a poco. Sí, sí, bueno. Luego, con el tiempo, nos fuimos metiendo más en el mundo, no sé qué, y solicitamos entrar en una incubadora. y nos aceptaron y nos aceptaron. Estupendo. estuvimos en Puerto Rico, en una incubadora que se llama Paralelo, como Paralelo, 18, 18, Paralelo 18, porque es la latitud de Puerto Rico. muy bueno. De hecho, mira, esto que tengo puesto es de ellos. Ah, muy bien. Entonces entiendo que quedas muy contento, porque si vas con la camiseta... Bueno, gente fantástica, realmente son gente que nos ha tratado muy bien. Pero esa era una... Es una incubadora que quizás a los dientes del programa este le pueda interesar, porque es una incubadora que sigue, digamos, funcionando. Muy bien. Son seis meses allí en Puerto Rico y esa gente nos dio 40 mil dólares. Muy bien. Son 40 mil dólares que se les llama non-equity, que quiere decir que ellos no se quedaron con una parte de nuestra empresa. La condición es que la empresa tenga una entidad legal en Puerto Rico. Es decir, por ejemplo, nosotros cuando empezamos no teníamos la empresa en Puerto Rico, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pagamos impuestos en Puerto Rico, la sede la tenemos ahí. Normal. Bueno, la sede legal, ¿no? Porque en realidad trabajamos desde... Claro, sois distribuidos en este sentido. Podéis trabajar desde donde queráis. Sí, pero para nosotros fue un... Guau, una ayuda enorme, obviamente. No solamente por el dinero, porque suena como... Suena a un montón de dinero, pero bueno, cuando uno después le empieza a meter... Tengo que ir ahí, abrir una empresa ahí... Bueno, no es tanto como pareciera. Claro, claro. Cuando uno está empezando y dice, ah, 40 mil dólares, pero no, al final se va muy rápido. Pero, en ese sentido nos ayudó mucho, aprendimos mucho y sobre todo el tema de las incubadoras es lo que uno aprende de otras empresas. Estás constantemente en contacto con otra gente que piensa de una manera muy similar, tienen los mismos problemas, etc. Entonces, nos ha servido un montonazo. Entonces, para responderle a Isabel, pedir dinero no hemos pedido. Pero su mandado. Pero bueno, quiero decir, no hemos pedido dinero prestado. Ahí está, que no es algo que tenéis que devolver a alguien de la familia, que es casi que lo peor que te puede pasar, o a un banco con sus intereses. Y a mí me parece que es algo que hay que pensarlo, Isabel, te pido que lo pienses mucho, porque pedirle dinero, Ojo, piénsatelo mucho Isabel, porque es mucha responsabilidad. Pedir dinero, sobre todo, sobre todo, porque si tengo que pedir dinero es porque lo que quiero hacer es algo que me imagino será un poco grande. Claro, claro. Antes de hacer algo grande hay que leer el libro Lean Startup. Sí, señor. Empezar del principio, validar la idea, saber que lo que estamos haciendo tiene un mercado. Totalmente. Y después nos tiramos a la piscina. Sí, señor. Pero antes no. O sea, Isabel, si estás pensando en pedir dinero por una idea que tuviste y la hablaste con algunos amigos y les pareció bien, etcétera, por favor no lo hagas. Ahora, si estás en un momento en el que está clarísimo qué harías con ese dinero y está clarísimo que ese dinero te ayudaría a crecer, siempre hay riesgo, no se puede. Claro, claro, claro. Pero entonces es una situación muy diferente. Por eso yo a todo el mundo le aconsejo mucha cautela. Totalmente de acuerdo, no podríamos estar más de acuerdo. La verdad es que sí, es que coincido en todo. Y nada, Cristian, solo queda y así nos ha pasado el tiempo. Te regalo un llavero de París que tenemos los llaveros de la Torricel. ¿Qué color quieres? Hasta que se acabe. Este. Este, el rosita perfecto, fucsia, muy bonito. Pues te lo puedes llevar de recuerdo del programa. Bueno, muchísimas gracias. Felicidades, de verdad, por lo que has montado, que te vaya muy bien y seguir innovando con esto. Ya hablaremos de un bundle de estos, de un pack de estos de libros. Cuando quieras, sí, sí, fantástico. Te plazo a venir el año que viene, la temporada que viene y así nos cuentas novedades. Genial, fantástico, muchas gracias. Y gracias por venir a un programa cuyo host es Boluda, Joan Boluda, siendo argentino. Me encanta. Venga, señores, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por estar ahí al otro lado, gracias por vuestros likes, gracias por vuestros comentarios. Si tenéis alguna pregunta para Cristian, dejadlo debajo y ahí Cristian pues os responderá, ¿de acuerdo? Porque igual sois autores, que os autoeditáis y podéis aprovecharlo. Cualquier pregunta se la hacéis debajo del vídeo, ¿de acuerdo? Señores, ya sabéis, boluda.com si queréis, boluda.com si queréis, marketing online, desarrollo web y todas esas cosillas. Nos vemos mañana a las 22.22. Hasta entonces, muy buenas noches. Bueno, que te explico la idea, ¿eh? Ahí está. Aquí tenemos que poner una estantería para poner todos los regalos de los invitados, ¿vale? Las tazas, libros, no sé qué en cuanto. Entonces, yo he pensado, vamos a poner aquí unas luces y unos neones, de estos de clac, 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 ¿sabes? Como de discoteca y tal. Quizás he pensado de colgar ahí una bola y esto. Entonces, aquí unas estanterías que vayan por aquí de punta a punta, entonces yo tendré un botón en la mesa, clac, le voy a dar, clac, tiene que rotar todo, entonces se esconderá detrás lo que no se ve, porque estaba escondido, entonces se le da todo lo otro y yo lo controlo todo desde ahí. Más o menos esta es la idea. Placa. No te acabo de brillar, me parece un poco mucho. ¿Un poco mucho? Sí, sí, además, sí, sí. Daría una cosita más fina, más detallada, no tantas bolas, ni tantas luces. Chisneos. Usamos un punto de LED pequeñito, un poquito más poderlo. Pim. Claro. Cubrir la columna un poco. ¿Y el botón? Clic. No lo veo, ni el botón, ni la boda, ni las estanterías giratorias. Me parece demasiado. Hagamos una cosa un poquito más sencilla que va a quedar mucho mejor. Pero yo, un platón muy bonito, y... te voy a hacer un dibujo, ¿vale? Te voy a hacer un dibujo. Vale. Y ya verás, cuando lo veas, digas, ¡Ah! Esto, bien. ¡Caca, claca! Ya verás.